Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 1, 88, parte primera Filosofía antigua Capítulo 11, Aristóteles, 84, la poética Aristóteles define la poesía y, en general, el arte como imitación pero la imitación puede hacerse con medios diversos y por modos diversos y puede referirse a diversos objetos Se puede, en efecto, imitar colores o formas como sucede en la pintura o por medio de la voz como sucede en la poesía o mediante el sonido como en la música Respecto al objeto, se puede imitar bien a personas superiores al común de los mortales como sucede en la epopeya y en la tragedia o bien a personas comunes o inferiores a lo común como sucede en la comedia Respecto a los modos de la imitación se puede imitar narrativa y dramáticamente En este último caso, se introducen las diversas personas para obrar y hablar directamente como acontece en la tragedia y en la comedia Además de estas determinaciones generales del concepto de la imitación la poética de Aristóteles en la parte que ha llegado hasta nosotros no contiene más que la teoría de la tragedia Esta se define como la imitación de una acción seria y completa en sí misma que tenga una cierta amplitud un lenguaje adornado en proporción diversa según sus diversas partes se desarrolle mediante personajes que actúen en la escena y no que narren y produzcan, en fin, por medio de casos de piedad o de terror la purificación de tales pasiones Aristóteles se detiene especialmente a ilustrar la unidad de la acción trágica Esta debe desarrollarse con continuidad desde el principio al fin de tal modo que todos los acontecimientos se encadenen entre sí y no sea posible suprimirlos o cambiarlos de sitio sin cambiar y descomponer el orden del conjunto Por eso, el objeto de la tragedia más que lo verdadero es más bien lo verosímil lo que puede verificarse según verosimilitud y necesidad Por eso también la poesía es más filosófica y más elevada que la historia La poesía expresa sobre todo lo universal la historia lo particular Efectivamente la historia narra todo cuanto le ha ocurrido a un determinado personaje o en un determinado periodo según la pura y simple sucesión de los acontecimientos La poesía imita solamente lo verosímil que, como ya se ha dicho es lo que ocurre casi siempre y por lo tanto lo análogo de la universidad o de la necesidad propia de los objetos de la ciencia Mientras Platón opina que la acción dramática interesando a los espectadores por las pasiones violentas agitadas en la escena estimula en ellos tales pasiones Aristóteles cree por el contrario que la tragedia ejerce una función purificadora y libra el alma del espectador de las pasiones que la tragedia representa Aristóteles reconoce el mismo efecto en la música algunos entre los que son dominados por la piedad el temor o el entusiasmo cuando oyen cantos orgiásticos como los religiosos se calman como por efecto de una medicina o de una catarsis por esto es necesario que se sometan a tal acción quienes se ven sujetos a la piedad al temor y en general a las pasiones de manera adecuada a cada uno a fin de que se produzcan en todos ellos una catarsis y un aligeramiento agradable Aristóteles ve así en el arte y en particular en la poesía y en la música un poderoso medio de educación y en el carácter imitativo del arte ya no ve como Platón un motivo para considerarlo ilusorio el mundo sensible que el arte imita no es para Aristóteles simple apariencia sino realidad que puede ser objeto de ciencia también la imitación de este mediante el arte pierde por tanto el carácter de apariencia ilusoria Aristóteles puede así reconocer al arte la función catártica que le da valor educativo y formativo en los problemas del hombre sobre la catarsis faltan en la poética elementos explícitos que nos permitan comprender su naturaleza intérpretes antiguos vieron en ella un tratamiento médico de las pasiones una curación que combate lo semejante con lo semejante y no está claro si la catarsis se entiende como purificación por las pasiones o más bien como purificación de las pasiones sin embargo si se considera que la catarsis va ligada al valor propiamente artístico de la tragedia y de la música se puede excluir que sea para Aristóteles solo una medicina de las pasiones con la catarsis se enlaza un momento más alto de la vida espiritual un momento en el cual la pasión no está abolida sino purificada o ensalzada en efecto mientras que la pasión vulgar se dirige únicamente al objeto cosa o persona con el cual liga al hombre mediante el amor o el odio el temor o la esperanza el arte presentando la pasión realizada en un ordenado complejo de acontecimientos como en la tragedia o de sonidos expresivos como en la música aparta al hombre del objeto de la pasión para interesarle en la pasión en sí misma en lo que la pasión es en su sustancia la pasión vulgar tiene la pasión vulgar tiene como consecuencia de su objeto la pasión artística tiene como telos la pasión misma en su realidad representada Aristóteles perdón voy a repetir el último párrafo la pasión vulgar tiene como telos la consecuencia de su objeto la pasión artística tiene como telos la pasión misma en su realidad representada Aristóteles incluye esto en su teoría de la catarsis el arte libra a la pasión de su término natural porque la hace volver a sí misma a su sustancia realizada en el arte siempre siempre tenían una vaga al final en vaga l sea sagША al асти su el arte en su su siguiente Gracias.